Esta es la tribuna del Congreso de la Ciudad de México. Miles de personajes de la política han subido a la misma. ¿Quieres saber quién es? Veamos. Aquí hay fotos históricas donde está Madero en esta misma mesa directiva. Después Madero fue asesinado en la llamada de escena trágica junto con el vicepresidente José María Pino Suárez. El dato interesante es que Pino Suárez fue velado aquí en este recinto. Un 18 de marzo de 1938, es donde Lázaro Cárdenas del Río, en este recinto, menciona la expropiación petrolera. Algo muy importante que aquí se aprueba, el derecho del voto para las mujeres. En el mes de octubre de 1953, aquí toma protesta la primer mujer diputada en México, su nombre, Aurora Jiménez de Palacios. En esta tribuna es donde Díaz Ordaz dice Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Después se implementan los diputados plurinominales, crece el número de diputados federales. Aquí había ya llegando a los 80, 300 diputados. Actualmente la distribución de este recinto está integrada por 66 curules que integran al Congreso de la Ciudad de México. En los años 80 había 300 curules. El espacio ya era insuficiente para albergar a tantos diputados federales. Desde esta tribuna, en 1976, el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez nombra a su sucesor, José López Portillo. Entregaré con toda mi esperanza, con toda mi certidumbre mexicano, el mandato supremo de la República a José López Portillo. Funerales, la expropiación petrolera, el voto de la mujer y la justificación de Díaz Ordaz por la masacre del 68 fueron algunos de los hechos históricos ocurridos en este sitio hoy en día, el Congreso de la Ciudad de México. Sigan con nosotros. ¡Gracias!